¡Paren el robo! Es la consigna que se mueve de costa a costa entre los partidarios del presidente Donald Trump. Las protestas en apoyo al mandatario incrementaron cuando el conteo de los votos en el estado de Pensilvania le dio a Joe Biden la victoria de estas elecciones presidenciales. Vimos un intento de golpe de estado en nuestro país. Nos están quitando la libertad. Nos le está quitando la gente que no le gusta a Estados Unidos y están atrincherados en lo que se llama el estado profundo. Arizona, Carolina del Norte y Georgia, las protestas se concentran principalmente en los estados en los que hasta este sábado seguía el conteo de los votos. Alentados por el presidente Trump, sus seguidores cuestionan sin fundamentos la integridad del proceso electoral y se niegan a aceptar la victoria. Si no se revierte, si no cambiamos el conteo y si este no es legítimo, Biden será nuestro próximo presidente. Desafortunadamente, creo que eso va a llevar a nuestro país al borde del precipicio. Hasta el momento no se han reportado hechos de violencia, pero se vive una atmósfera tensa. Los funcionarios electorales en varios estados donde Biden derrotó a Trump dijeron sentirse intimidados por parte de los manifestantes. Temen que las protestas incrementen en los próximos días si el presidente se sigue negando a aceptar el resultado.